Esos fallos que se llaman baratos y adecuados para explorar, para hacer análisis de estimación de incertezas, pero bueno, en contrapartida tenemos que son menos acurados y tenemos que tener cuidado y intentar cuantificar esos cerros que tienen asociados. Bien, solo para comentar cómo es que se hace la simulación de un punto de vista de las presión del contorno. Temos aquí por ejemplo un modelo, lo que no desfacemos es colocar la presión de entrada y a través de resistencias colocamos cualquier fluxo en cada salida del modelo. Entonces eso permite que los conventos sanguíneos se acomoden en base a resistencias intensas de cada vaso arterial. Para estimar la presión usamos un valor de presión medido de forma no invasiva como grasas arterias radiadas y para estimar la cuantidad de fluxo total que tiene que ser distribuida en una red allí, utilizamos leyes, fórmulas de la literatura médica que permiten estimar un RCBF, que es el resting coronary blood flow, a cuantidad de sanguíne que pasa con las arterias coronarias en reposo. Para eso utilizamos datos no invasivos como un ritmo carcelíaco, altura, un peso de un paciente, un pulse pressure, etc. Con ese fluxo, lo que se calcula es un fluxo hiperhémico, porque UFFR es medido en condiciones de hiperhemia máxima de un miocardio. Y para eso también utilizamos varias alternativas. Uno es utilizar un valor padrado, un sacado de literatura, otro es utilizar un valor baseado en información de paciente específico. Esas aquí fueron fórmulas discutidas con los médicos, con los médicos colaboradores. Y bueno, por último, cómo es que va a ser distribuido un fluxo, cómo se van a calcular esas resistencias en cada salida de un árbol arteriado. Existen varias formas de hacer eso y nosotros probamos diversas técnicas, todas basadas en la ley de Murray, que es una ley de potencia argométrica que relaciona un fluxo de cada arteria con un radio de cada arteria. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los resultados. Lo que fue feito en primer lugar fue análisis de, como siempre, análisis de independencia de Maya, con diferentes niveles de refinamiento. Se encontró que un nivel de refinamiento que estábamos usando, o que queremos usar, que tenga un error acotado tanto en un campo de UFR como en un campo de UFR para diferentes pacientes. Entonces, eso fue primero que a gente fez. Después, dado que la circulación es un fenómeno transiente por naturaleza, o sea, o sea, tengo un pulso cardíaco que va, la cuantía de sangre va variando, o lo hago de pulso cardíaco, o que fue feito de testar si a medida de la simulación transitoria o estacionaria tiene el mismo valor de UFR, eso hallamos que también el valor de UFR estaba acotado. Y bueno, ese análisis preliminar tiene una importancia práctica muy importante, ¿por qué? Porque permite utilizar mallas relativamente grosas y utilizar simulaciones estacionarias para estimar un índice UFR. Entonces, eso hace con que un costo computacionado sea reducido. Ahora bien, después, la otra cosa que hicimos fue estudiar cómo es que impacta a modalidades de imágenes en un cálculo de UFR. Entonces, tenemos imágenes de tomografía y de agus para los mismos pacientes, o sea, para un paciente tenemos dos modelos obtidos de diferentes imágenes, y lo que fue feito fue definir una región de interés en las dos imágenes y comparar cómo es que se comportan las cuantidades hemodinámicas após la simulación. Aquí, por ejemplo, vemos algún resultado y lo que vale la pena comentar aquí es que, por ejemplo, UFFR, o sea, de un punto de vista geométrico, a área transversal de la misma arteria, es menor en los modelos de CT que en los modelos de UFR. Esto es por una cuestión de limitación de la modalidad de la imagen. Y eso cómo impacta en la simulación vemos que tanto un campo de apresón como un campo de UFR que están asociados, es consistentemente menor los modelos obtidos con CT que en los modelos obtidos con iBus. Bueno, eso faz con que WS3 se comporte de forma inversa. Temos mayores valores de WS3 los modelos de CT que en los modelos de iBus. De forma de, aquí solo para ver cuantitativamente vemos que, embora algunos pacientes, tanto modelo de CT como modelo de iBus, son similares desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, tengo otros pacientes que, digamos, efectos producidos por, por ejemplo, calcificaciones, lesiones calcificadas, hacen con que las diferencias geométricas entre los dos modelos sean tales que la simulación se va a afectar y tenga una discrepancia mayor en los modelos, en los resultados de la simulación. Y bueno, acá, no sé qué iba, ayer que acabé de hablar de, o sea, la importancia de tener conciencia de cuáles son los impactos que tienen a modelos de imagen en la estimativa del fluxo, ya que tienen trabajos en la literatura que trabajan, por ejemplo, solo con imágenes de CT, o solo con imágenes de iBus, y uno tiene que, conociendo esta información, uno puede ser un poco más crítico en un momento de avaliar, de avaliar la cualidad de un trabajo, las implicaciones que tiene la modalidad de imagen. Bien. Después, en la parte de comparación de modelos 1D y 3D, bueno, se realizaron, se utilizaron 24 pacientes con 11 modelos de CT y 33 modelos de iBus, se realizaron varias combinaciones de modelos, embora un modelo 3D no tenga demasiados parámetros, en un modelo 1D se pueden incorporar diferentes modelos de infurcazón y diferentes modelos de estenosis, y eso fue el que fue testado aquí, probamos diferentes modelos, y utilizamos un filtro de Kalman para realizar la estimación de parámetros, la estimación de otros parámetros de ese modelo. Se utilizó un algoritmo de detección automática de donde están las lesiones para construir los modelos 1D, y, bueno, se realizaron simulaciones pulsantes, o transitorias, y bueno, vimos que la ganancia de custo computacionado es muy grande cuando se quiere utilizar un modelo ultraducido, 1D, en comparación a un modelo 3D. Y ahora vamos a ver cómo es que se impacta también lo calcular, ¿ok? Lo que podemos ver, para diferentes combinaciones de esos modelos, todos estos gráficos comparan un modelo 3D con una variación de un modelo 1. Y vemos que algunas de esas combinaciones son muy bobas, y en particular vimos que utilizar un modelo de Young, que es de estenosis, reduce significativamente, o sea, aumenta significativamente, o sea, aumenta significativamente un aliment entre los dos modelos, y un modelo de infurcación que fueron testados no tiene un impacto tan significativo. En relación a, bueno, también se estudió un perfil de velocidad y se encontró que, en estos casos, la estimación de un perfil de un valor cuasi unitario, o sea, que un valor de un coeficiente de perfil de velocidad de un torno modelo 1D, padrón, se puede usar tranquilamente. En cuanto a comparación con un método invasivo, aquí, esto está extraído de trabajo, tengo un relevamiento bibliográfico comparando diferentes approaches que estaban disponibles en algún momento de realizar el trabajo, y lo importante aquí es que se realizaron más de 25 casos de estudio, o sea, 25 escenarios que combinaban las diferentes formas de distribuir un fluxo, diferentes valores de CFR, diferentes modelos son 1D o 3D, imagen del bus y CT, y bueno, se halló que, de forma general, tenemos que ampliar el tamaño de la muestra, porque es pequeño, no son los estudos que están presentes en la literatura, tenemos una prevalencia relativamente baja o densa en la muestra, entonces, eso también es un bastón que tiene que ser revista, se encontró más sensibilidad y relativamente vayan más, el resto de los índices del agrimen están bastante bien. Y, bueno, solo para resumir la segunda parte, se realizó un estudio sobre los modelos 3D para ver cómo impacta realizar situaciones estacionarias o transitorias, y tuvimos una ganancia de costo de comunicación muy grande en realizar situaciones estacionarias. También, la parte del impacto de la modalidad de imagen, como ya mencioné anteriormente, se realizó un análisis bien minucioso para ver cuál es un impacto de usar tomografía o albus, se vio que la tomografía tiene una definición de la área transversal menor que lo albus o que impacta los índices. También se tiene que tener cuidado cuando se tienen lesiones clasificadas o stents que introduzan ruido en la imagen de CT y, en consecuencia, más dificultosa o estimativa de los modelos 1D. En los modelos 1D, como mencioné, se realizó una comparación y se halló que es factible utilizar los modelos 1D para realizar estimativas y con eso se renuncia mucho un costo computacional. Y sobre la estimación, como mencioné anteriormente, vemos que tenemos que seguir trabajando a incrementar las muestras de pacientes y intentar mejorar los resultados que tuvimos hasta el momento. Y nada, eso fue la presentación. Muchas gracias.